Es para la página web de la iglesia, así que... Pastor Julio Ortiz, uno de los participantes especiales de esta convención zonal. Bueno, ¿qué tal Mirta? O sea, quería decirte que estamos muy contentos de lo que se está llevando a cabo en esta convención zonal, tercera de aquí de la zona de Córdoba. Y bueno, hemos estado trabajando juntamente con el reverendo Antonio Cébola sobre, diríamos, una parte evaluativa y ayudando, diríamos, al liderazgo de la iglesia para poder especialmente evaluar algunas áreas como son, por ejemplo, la visión, el liderazgo, el cuerpo ministrante, los recursos, nexo entre texto y contexto, ¿verdad? O sea, hacemos una evaluación y después se puede hacer un análisis de cómo estamos en cada una de esas áreas, lo que tiene que ver con la visión de la iglesia, con el liderazgo, con el cuerpo de servicio de la iglesia. Y también después las cinco funciones vitales, que son la proclamación, la educación, el servicio, la comunión y la adoración. También para ver cómo estamos en cada una de esas áreas, se hace una, diríamos, una presentación rápida para que podamos nosotros hacer una puntuación y después se hace un pequeño análisis de todo este tema y se da una conclusión para ver cuáles son las áreas más fuertes, diríamos, en las funciones vitales y en los elementos vitales de la iglesia. Y así ayudar también al liderazgo y a la iglesia, diríamos, para programar una planificación estratégica para que todo nuestro trabajo en la iglesia local no sea algo espontáneo o, diríamos, improvisado, sino que apunte a un trabajo, diríamos, con una planificación seria y responsable y que la visión que podamos presentar sea clara y que todos la puedan entender y sepamos a dónde queremos llegar. Eso es lo que hemos estado, de alguna manera, tratando de compartir en esta mañana en los talleres pastorales.